Una empresa de coaching, una empresa de liderazgo que se convierte en una estafa piramidal, en un esquema Ponsis, que se convierte en una estafa de trading. Una empresa que promete a las personas rendimientos irrisorios imposibles de pagar durante un tiempo determinado donde te bloquean tu fondo. Una empresa que se dedica a poder llenar la cabeza de la persona a tal punto que la defiendan a muerte. Una empresa que es un fraude, donde su fundador hoy es buscado a nivel internacional, pero es increíble como algunas personas aún siguen defendiendo esta estafa. Al grado que ha llegado esto, que hoy su fundador, vamos a llamarlo solamente Leonardo para no dar apellido, aunque lo pueden buscar, está otorgando clases por Zoom por 100 dólares la suscripción. Pero estamos hablando de una empresa que trabajaba en 17 países con 65 oficinas y más de 85 mil socios. Una empresa entre que otras cosas tenía, por ejemplo, peluquería y barbería, sponsor en clubes de fútbol, tenía una agencia de auto, tenía productos naturales, tenía una universidad de trading, programas de TV, de radio, dueños de clubes de fútbol, la cosa más loca del mundo. También tenían su propia criptomoneda. Lo único que hacen en todos esos videos es incentivarte a poner dinero con ellos para ganar una rentabilidad increíblemente grande durante un tiempo que tienes que tener bloqueado tu capital, pero mágicamente cuando quieres retirar tu capital, el capital ha desaparecido. Vamos a analizar detenidamente la generación Zoe, pero atención porque nadie ha leído los términos y condiciones. Vamos a indagar un poquito más de qué es la generación Zoe y cómo se convirtió esta empresa de coaching, esta empresa de asesoramiento en una gran estafa piramidal a punto tal de que hoy su fundador está profundo. ¿De qué se trataba la generación Zoe para hacerlo muy rápidamente? Un esquema piramidal esquema llamado Ponzi, como muchos ya sabrán. Básicamente, luego de comprar tu curso, si lo quisieras comprar, luego de participar a los seminarios, si quisieras participar y demás, te invitaban a invertir. Mínimo de inversión, 2.000 dólares. Rentabilidad, y escuchen esto, la rentabilidad era 7,5% en dólares mensual. Hay que tener una cuenta, una cosita. Hoy el Banco Central está dando creo que 1,5 o 1,75% anual de rentabilidad en dólares, ¿ok? Pues esto, fijo, te estaban dando 7,5% mensual. Y es que si hacemos 7,5 por 12, ¿y por qué hago 7,5 por 12? Porque tus fondos estarían bloqueados por 12 meses. Por 12 meses no podías retirar tu capital. Esto te da una rentabilidad del 90%, pero ojo, porque si esto se hace en interés compuesto, la rentabilidad superaría ampliamente el 100%. Esto en una inversión de largo plazo claramente es imposible. Esto se puede hacer en Day Trading, en Scalping y demás. Sí, de hecho te invito a ingresar a nuestro curso Day Trading, trading0.com. Ahí puedes ingresar a nuestro curso. Esas rentabilidades haciendo Day Trading, sí se pueden hacer. Obviamente se pueden hacer sin asegurarte un rendimiento. Se pueden hacer como se pueden perder. No te puedo asegurar que vas a ganar el 7,5% mensual, ni el 2% ni el 1% mensual. Si a mí alguien me ofrece el 1% mensual de una inversión fijo, pues realmente estaría muy interesado en invertir. Estos aseguraban el 7,5% y tenías bloqueado tus fondos durante un año. Eso sí, para participar de dicha inversión y para participar de dicho programa, tenías que atraer personas también a la generación Zoe. Es decir, hacer tu sistema Ponzi, tu sistema de esquema piramidal para poder aumentar tus ganancias. Es decir, que ni siquiera eres del 7,5% porque si ambientabas a tu tío, a tu pariente, a tu esposa, a tus amigos y a lo que sea, pues tus ganancias eran mayor. Claramente lo que estabas haciendo con eso era, pues, estafar a estas personas. Lo sabías, porque toda persona que ingresa para luego atraer personas, pero que no hay ningún servicio ni ningún producto a cambio, sabe que está estafando a la siguiente persona. En cambio, si uno me pone, por ejemplo, productos como de, no sé, Abon, en donde tienes también tú buscar personas para que vendan por ti, tener una comisión. Bueno, estás vendiendo un producto. Si bien es una especie de sistema piramidal o esquema, lo que estás haciendo es vender un producto y obtener una ganancia por atraer nuevos vendedores. Eso es una cosa. Pero aquí no tienes ningún producto y ningún servicio. Aquí lo que traes es gente para que obviamente vaya contribuyendo a esta generación. Esta cadena, este sistema, esta pirámide, en algún momento un eslabón se corta y ese es elabón que detona absolutamente todo. Y eso es justamente lo que pasó con esta generación. Algo que nadie sabía y que nadie decía y que jamás escuché decir a absolutamente nadie dentro de estos programas es que aquí en la página web hay un apartado que dice términos y políticas de privacidad. Así, muy chiquito, abajo a la izquierda, donde nadie lee. Pero lo gracioso es que cuando lo lees, aquí te explica detalladamente que no puedes retirar tus fondos, que ellos pueden hacer lo que quieras con ellos y que no tienes derecho a reclamar tus fondos en caso de que pasara algo. Pero también lo que explica es que si llegaras al año y quisieras retirar tu fondo, te cobran una multa del 50% porque tu fondo no estarán bloqueado por un año, estarán bloqueado por tres años. Dani, esto es mentira, esto nadie me lo dijo, esto es totalmente inventado por ti. No, está dentro de la página, lo pueden buscar, términos y condiciones y política de privacidad. Es un apartado muy chiquito que absolutamente nadie lee, pero aquí dice claramente que si, bueno, básicamente que por 12 meses estarán bloqueado, pero si quieres retirarlos los 12 meses, caplum, 50% de multa. Porque el plazo de permanencia tiene que ser como mínimo tres años. Y como todo el mundo sabe, estas empresas, tres años, es imposible de que perduren. Yo quiero que entiendan hasta el nivel que ha llegado esto, al nivel de lavado de cabeza que le han llegado a crear a las personas. Porque esto lo que genera es que cuando adquieres ese curso de 500 dólares de 33 videos de coaching y trading, que no saben absolutamente nada, porque quien te está vendiendo el video de coaching y trading, soy, por ejemplo, yo que adquirí el producto y te lo estoy vendiendo. O sea, es una locura porque nadie sabe absolutamente nada aquí dentro. Es decir, una persona que compró te está vendiendo una estupidez, una locura. Pero es tal la forma de lavar la cabeza, es tal la forma de meterse dentro de la cabeza de las personas, que hacen que la mayoría sean discípulos y no les importe lo que está pasando, lo van a defender a muerte. Esto sucede muchas veces también porque el estafado quiere que otras personas también sean estafadas. Y esto es verdad, esto es así. Si a mí me estafaron, yo quiero atraer personas para que las estafen para no sentirme un estúpido solamente y ser el único que ha sido estafado. Aunque no lo crean, esto funciona así. También funciona de esta forma porque quiero recuperar ese dinero que me estafaron atrayendo a nuevas personas, sin medir las consecuencias de lo que puede llegar a pasarles. Y esto lo estoy diciendo porque ayer subí un short de, creo que son 40 segundos, y fíjense en uno de los comentarios. Este short lo voy a dejar aquí en la descripción del video. ¿Es una empresa de coaching? No, 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 no. ¿Es una empresa de trading? Ah, pasa que está mi cabezota. La voy a correr, miren. Porro mi cabezosa. Tu mejor oportunidad está aquí. Gana dinero y aprende trading con nosotros. Señores, no es una empresa de coaching solamente. Es una empresa de trading y diversiones. ¿Ok? Donde te obligan a meter 2.000 dólares, la rentabilidad, que es imposible, que es mentira. No solamente busca justificarse de que es legal y de que es buena, sino lo que hace, lo que hace, es justificar este mensaje. Yo después ya lo estuve investigando a la persona y claro, es un vendedor de la misma empresa. Pero lo que busca justificarse es, si hay otra empresa que roban, ¿por qué yo no voy a robar? ¿Se entiende? Si otro roba, ¿por qué yo no voy a robar? ¿Por qué yo no puedo robar? ¿Por qué no investigan a las personas que roban? ¿Se entiende a la locura? Y esto es lo que te meten en la cabeza estas empresas. Es que todas estas organizaciones lo están haciendo lo mismo y mejor. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Eso es lo que inventan. Eso es lo que intentan meterte en la cabeza. Y esto es una total locura. Si aquel mató, porque yo no voy a matar. Puta locura. ¿Y qué pasó con la generación Zoe aquí en Argentina, por ejemplo? Pues, se descubrió que era una empresa piramidal, que era un esquema Ponzi y demás. Los ahorristas, al enterarse, bueno, esto ya lo sabían siempre, pero bueno, al darse cuenta de lo que estaba pasando, quisieron ir a retirar su dinero. Y todavía hay dinero. Las cajas estaban totalmente vacías, las cajas fuertes vacías, las oficinas abandonadas y su querido pastor João, el señor Leonardo Cositorto, en realidad podemos decirlo, por presunto de lavado de dinero y fraude, está buscado por la justicia a nivel internacional. Lo investiga la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, la Justicia Federal y la Procuración General de la Nación. Todos estos fueron a allanar todas las oficinas que existen en Buenos Aires, en Córdoba y otros lugares y se encontraron con que no hay dinero y ha sido un fraude, una estafa total. Esto lamentablemente es algo feo que pasó, es algo feo porque hay miles de personas que han perdido muchísimo, muchísimo dinero. Hay personas que han perdido casas, autos y demás porque los testimonios que hay es increíble. Busquen los testimonios de personas que lo incentivaban a vender su casa, a vender su auto para poder invertir porque la rentabilidad que iban a sacar mensualmente era increíble. Iban a poder vivir la vida que siempre soñaron. Como conclusión, estos son métodos de estafas muy comunes dentro de todo el ecosistema, no solamente del trading, de todo el ecosistema. A las personas hay dos cosas que siempre les va a faltar, tiempo y dinero. Cuando solucionan esos dos problemas es muy fácil venderte un producto. Te solucionan el tema de tiempo porque tú pones el dinero y recibes una alta rentabilidad mensual, increíble rentabilidad mensual y te solucionan el tema del dinero. Es muy fácil, es muy simple, te lavan la cabeza con algunos videitos y algunas conferencias. Muchas personas obviamente dentro de dichas conferencias, auditorios, están totalmente compradas y son de la misma organización y eso hace que se vuelva absolutamente todo más fácil. Gente, vuelvo a repetir, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Así que por favor presten muchísima atención, investiguen, 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 siempre investiguen muchísimo antes de comprar estos servicios, estos productos para no caer en dichas estafas. La gente, esta gente, esta gente saben que las personas tenemos necesidad de dinero rápido. ¿Por qué? Porque tenemos deudas que pagar, salir de la situación que quisiéramos salir y obviamente vivir una vida mucho con mucho más tiempo para nuestra familia, para nuestros amigos, para viajar y demás. Estas personas, estos estafadores lo saben y saben cómo meterte en la cabeza eso. Así que tengan mucho cuidado. Nos vemos en el próximo video. Bye.